Con medio pollo y un poco de pastita de esta pasta china, uno ayer y el otro hoy, con un solo pollo. Estoy cocinando un pollo entero con ajo, cebolla y laurel, un poquito de sal, le he puesto también orégano. Pues solo cocinando este pollo, tú verás todas las comidas que voy a hacer. Este es un pollo entero. Ponemos un poco de verduras y unas cuantas salchichas y la pechuga del pollo que hemos cocido y vamos a preparar un buen chak sui. Rehogamos. Con medio pollo y un poco de pastita de esta pasta china, mira, y un poquito así de salchichas y mucha verdura. Aprovechas así para comer también verdura, que el cuerpo lo agradece. Así es que ahora, buen provecho. Esto, el plato completo lo tengo en mi canal y se llama chak sui. Chak sui. De comer, mira qué rico está. Rehogamos cebolla, pimiento y tomate para hacer unos buenos tacos gratinados. Gratinados. Tacos riquísimos en el horno. Le aplicamos al sofrito el resto del pollo y lo vamos a unir. Mira lo rico que va quedando la mitad del pollo que nos ha sobrado. ¿Has visto todo lo que se puede hacer con un pollo? Y bueno, como hice suficiente sofrito, aquí tengo separada una parte. ¡Qué rico! He hecho tortillas que son muy importantes. Estas son tortillas de maíz. Son muy importantes para hacer nuestros tacos. En una cacerola tengo así aceite. Le damos vuelta y vuelta. Le damos un poco de pollo, así encima de la tortilla. La doblamos de esta manera. Así la enrollamos. Hacemos como un purito. Y la vamos colocando en un piris. La vamos colocando en un paires o piris para poderlo meter al horno. Sí, la llenamos todo de taquitos. Toda la bandeja, todo el fondo le vamos a llenar de taquitos así enrollados, rellenos de pollo. Le aplicamos un poco de sofrito y queso especial para gratinar. Vamos a poner una segunda capa. Hemos colocado la segunda capa de tacos así enrolladitos, rellenos de pollo. Y se va quedando así. Le he puesto el sofrito otra vez. Tengo aquí un poquito de sopa de pollo. Y voy a aplicarle un poco aquí por un lateral. Por ahí. Voy a aplicarle otro poco por este otro lado. Muy bien. Vamos a aplicarle queso. Mira qué maravilloso plato. Pues ahora que ya tiene el queso encima, vamos a meterlo al horno. En grill, con calor arriba y abajo. Y vamos a dejar que se gratine bien. Voy a meterlo por una media hora. Pero si está gratinado antes, antes lo saco. Ahora es el momento de comer. Mira qué rico está. Buen provecho. Y esto lo he logrado haciendo dos platos de comida riquísimos. Uno ayer y el otro hoy. Con un solo pollo. Economizando. Así es la vida. Así es la vida.